¿Cuál es la naturaleza del alma? Tiende a conducirse hacia el mundo material, tiende a caer, a llevar el coche abajo. El otro sí tiene una naturaleza divina como los dioses y tiende a elevarse a las alturas. Y está el auriga, el que conduce el carro, y depende de la conducción de este carro cuál va a ser el destino del alma. Platón, en otros diálogos, nos explica, nos dice que el alma tiene tres partes. Una parte que él llama concupisible, otra parte que llama irascible y otra parte que llama racional. La parte concupisible es el alma que está relacionada y está influenciada por los deseos, por aquellas cosas relacionadas con los sentidos. Y tiende siempre a caer en ese mundo, en esa dimensión. Y está constantemente moviéndose en los deseos, en las inclinaciones, y en todo aquello que es el sometimiento del cuerpo a los sentidos. Está el aspecto irascible. El aspecto irascible es el ímpetu. Es nuestra emotividad que nos mueve. Cuando estamos emotivos nos movemos, emotivo nos movemos. Esa parte irascible, impetuosa, tiene una naturaleza buena, pero requiere conducción. Si bien es buena, si no está hábilmente conducida por la parte racional, puede dejarse caer por el aspecto concupisible. Y entonces, ese aspecto que es noble por naturaleza cae envuelta en aquellos aspectos sensoriales y los deseos. Y entonces se torna colérica, cobarde, pasional, egoísta. Pero todo depende del alma del aspecto racional. ¿A qué se refiere con el alma racional? Se refiere al aspecto inmortal del alma. A nuestra propia inmortalidad. Y es allí donde se encuentra nuestra inteligencia, nuestro discernimiento. Porque el caballo negativo es el aspecto concupisible. El caballo bueno, noble, es el aspecto irascible, que tiene buena naturaleza, pero que necesita ser conducido. Y luego está el alma racional, el aspecto racional, que es el auriga, el que conduce el carro. Es interesante el símbolo porque son animales. Sí, es un animal, el caballo indócil es un animal que tiene una tendencia negativa, pero que puede ser conducida. No es que sea malo el aspecto concupisible, no es malo. Los deseos no son malos. El problema de los deseos, dice Sócrates, es que uno cae envuelto en ellos y cae en un círculo vicioso que lo atrapa. Es el concepto del alma prisionera. Cuando el alma cae prisionera de los deseos, queda atrapada en este mundo. Es como una cárcel, es la cárcel del alma. De esta manera, pues, es como en el Fedro, a través de la imagen del cochero, de la auriga, es que Sócrates nos grafica, nos da la imagen de lo que es el alma. Y que para poder conducirla, ¿qué se requiere? Se requiere firmeza, carácter, para poder gobernar nuestra parte de deseos, nuestra parte pasional. Se requiere inteligencia para conducir con habilidad y con discernimiento el sentido de nuestra vida. Y se requiere memoria, reminiscencia, recordar que tenemos una naturaleza espiritual. Que hay un sentido más profundo en la vida. Y de esa manera, con carácter, con inteligencia y recordando quiénes somos, sabiendo de dónde venimos y hacia dónde debemos ir, podemos conducir de manera inteligente, sabia y lúcida nuestra existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!